92, 1.49 del Grand Palace. Llegamos. Ok, era la otra. Vamos a ver, ya dejamos las maritas aquí en esta área. Llegamos todos juntitos. Aquí está el clóset. Muchísimas más grandes que el anterior, me parece. Tiene su pantuflita. Casi no se ve esa área aquí. Sí, no se ve. Ok, el baño, me imagino que debe de ser este. Luces, cámara de acción. Y ya. Doble sink. ¿Allá tenemos doble sink? No. No, uno nomás. Mega ducha. Mega ducha. Muy bien. Ya vi algo que me gusta. Por aquí está el privado, el toilet. El toilet. Y míralo, ¿qué tenemos por aquí? Vistas y a la habitación. Nos juntaron las camas. Seguimos. Tenemos por aquí dos camas. Tenemos cafetera. Se supone que nosotros pedimos que nos juntaran la cama para poder tener una cama aquí, como nos gusta. So, eso vamos a tener que gestionarlo. Cuando. ¿Ahora cuando nos vayamos? Para que ellos se entretengan. Exacto. Ok. Este. Tenemos el mega. Miren esto, todo esto. Aules que hay aquí. Para poder cargar sus cositas. Es un upgrade, definitivamente. La mesita. Para si hay que trabajar. Ahí. Este. Ahí está. Y pum. De ahí al jacuzzi. Este. Se ve más grande que el otro, ¿no? Se ve más grande, más amplio. De ancho. Exacto. Y como que las dos personas se pueden como este. Acomodar la parte. Acomodar de lado. Mira el patio. Aquí tenemos la vista. Con un sofacito. Y ahí está. Allá lo que teníamos eran unas tres sillas con una mesita como para tomar café. Y la hamaca. Y una hamaca, sí. Este está más cómodo que la hamaca. Aquí tenemos también una copita de vino. Esta es. Un carne de cebollón. Maybe el mismo que tomé allá. Puede ser. Bueno. Aquí está. Y tenemos un regalito que Mayra quería también. Y acá en este lado es donde lo daban. Uh-huh. Tenemos un bolso nuevo que dice absolutamente nada. Yo pensaba que decía The Grand aquí. Pero este es el logo de ellos. El mismo logo que está en la bandita de los cuartos. Ah, so sí se distinguen. Sí. Que es la corona del Grand Palace. Ok.